Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal, link en la descripción. Atención, por la naturaleza de los edits MLG, este vídeo puede ser peligroso para las personas que sufran de epilepsia, véase bajo su propia discreción. Internet tiene muchos años, para la gente que nacimos cerca del año 2000, es posible que nuestro Prime como internauta lo viviésemos alrededor de mediados de los 2010. Y por esa época, si hubo una estética que infectase en memes, vídeos graciosos y la cultura general de muchos, esa es la estética MLG. ¿Quieres conocer todo sobre una de las estéticas, si se le puede llamar así, más absurdas de hace alrededor de una década? ¿De dónde viene? ¿Qué elementos formaban sus vídeos? ¿Imágenes? ¿En qué videojuegos, música o ropa se pueden ver? ¿Y por qué ha desaparecido? Pues ponte cómodo que comenzamos. Para empezar, veamos de dónde viene esta ida de olla. Para principios de los 2000, algunos videojuegos estaban empezando a meter el dedito gordo del pie en el océano que es el mainstream, y eso se tradujo en el inicio de la competición a gran escala. Cosa que llevó a que, por necesidad, en el 2002 se fundase la Major League Gaming, o abreviada MLG. Pero sus inicios no nos interesan, así que si os parece bien, vamos a movernos alrededor de una década al futuro. Para este momento ya teníamos la PS3 y la Xbox 360, y la MLG era famosa en todo el mundo por básicamente una cosa, los torneos de shooters. Tenemos a los dos titanes del momento, los Halo y los Call of Duty, y aunque la saga del jefe maestro también es importante, para esta estética es mucho más notoria la inclusión de los juegos de Activision, si a mí me preguntan, en especial el Modern Warfare 2. Con estos torneos empezaron a crearse, como es lógico, equipos que querían a los mejores jugadores posibles para competir, y como el que presenta un currículum, los jugadores llevaban a lugares como el Clan Faze montajes de sus mejores jugadas. Estos los hemos visto todos los que llevamos unos cuantos años en el mundillo de internet y los videojuegos. Edits super chulos de Collateral, Squad Feet, Tomahawks desde el inicio del mapa, No Scopes y Quiscopes con la intervención, todo al ritmo de dubstep y abusando de todo lo que se podía hacer con el modo foto de este juego. Y de estos edits es de donde brota la estética, ya que los primeros posts eran simplemente parodias de estos montajes, super exageradas y casi que ridiculizando lo que hacían los jugadores para destacar. Si la cosa se hubiese quedado aquí, sería más una anécdota que una estética, pero por algún motivo, los videos con este tipo de edición se expandieron por internet como la pólvora, dejando incluso de lado al Call of Duty. Analicemos ahora cómo eran los videos MLG y qué elementos los conformaban. Estos elementos son muchísimos y muy diferentes, así que vamos a ir viendo algunos videos e imágenes y hablando de ellos mientras salen. Esta corriente de memes es de nuevo ultra reconocible, con que veas un solo elemento ya vas a ver que vienen todos de carrerilla por detrás. Y es que un elemento muy usado de esto era la sobredición. 17.000 cosas en pantalla, sonido, gifs, memes, lo que sea para hacer reír. Pero bueno, vamos poco a poco. Si nos vamos a los primeros, que como he dicho eran los más básicos, solían usar una jugada buena de un shooter, ya que no solo de Call of Duty vive el hombre y podían saltar al CSGO para dar variedad. Le ponían el logo de MLG en la esquina, ponían la intro del Faze Clan con poca opacidad, la cámara de última muerte e importantísimo que cuando se disparase el tiro final rompiese la canción, que casi siempre era aquella de My Hope Will Never Die. A esto rápidamente se añadieron otras dos cosas muy significativas, los Doritos y el Mountain Dew. ¿Por qué esto en específico? Pues muy sencillo, eran marcas que hacían colaboraciones de manera regular con Call of Duty, y además de eso eran sponsors de la Major League Gaming. Más, más elementos significativos, no podemos olvidarnos de la pocina a todo volumen, los hit markers cada vez que algo mínimamente se movía o le daba algo, gente gritando mam get the camera, el audio de Wambo Combo y cómo olvidar las gafas de sol pixeladas. Y eso era solo el principio, para analizar el siguiente escalón voy a recurrir a dos creadores que son los que más recuerdo, porque yo estaba muy obsesionado con el MLG y me hacía una barbaridad de gracia, estos son Senpai Cash y Materialísimo. Canales que son ahora mismo puntos de arqueología moderna, porque sus vídeos MLG antiguos siguen ahí, pero llevan sin subir nada nuevo, más de un lustro cada uno. Echemos un vistazo a MLG Mario, de Senpai Cash, vemos que aunque estemos en otro videojuego, Call of Duty sigue estando super presente. Tenemos los chats de Bo y los gritos, además de otra cosa muy notoria, los nicks que empezaban con XXX barra baja XXX, con la X en mayúscula y en minúscula, además de tu nombre con las letras que pudieses cambiadas por número. Después de que Bowser le dé a Mario por todos lados, este va a haber a Game Newell, ya que la corriente de pensamiento de PC Master Race también estaba muy unida al MLG. No sé por qué, porque los torneos de Call of Duty se jugaban en consola. Y después de hablar con él, sube por la tubería de Mountain Dew para convertirse en un Epic Gamer. El vocabulario también era muy importante, cuando los memes de ahora están formados por el Skibid y Riz Sigma Giat, en 2010 teníamos el Epic Gamer, el Get Out, el Tell My Face When o el Get Reked Mate. Todos escritos con abreviatura y como le daba la gana al autor, y muchas veces puestos durante un microsegundo encima del personaje que hablaba, obligándote a parar para poder leerlo. La cultura de tirao que juega videojuegos atiburrándose a comida basura y refresco y la de fumeta iban muy de la mano en la época, así que es muy común ver marihuana por todos lados. Se editaban tremendos cachirulos en las bocas de todos los personajes posibles, se adoraba Snoop Dogg y se lanzaban más chistes de YOLO 420 que pelos tengo en la cabeza. Vamos a ver otro ejemplo, y es que si tengo que mostrar un vídeo como muestra absoluta de la estética, este es sin duda MLG My Hope Will Never Die, que lo tiene literalmente todo. Empieza perfecto, con la intro de Optic Gaming, es un trickshot 360 con un francotirador, siendo la pantalla de última baja y en cuanto el tiro da, explota todo. Tenemos hit markers por todos lados, además de pilares del formato que aún no habían salido, el vídeo de Oh Wow y el de Fucker Eye in the Pussy. De ahí en adelante, de todo. Peppa Pig, que no preguntéis por qué se utilizaba mucho, ediciones cutra hechas a propósito, el uso de Sanix con su tema a todo santísimo volumen, y quizás junto a los hit markers Dorito y Mountain Dew, lo más significativo de esta estética, la mención a los Illuminati. Estos vídeos no los solía narrar una persona, sino un texto speech inglés súper reconocible, no es lo que ento así que no lo manejo, pero seguro que si lo escucháis me confirmaréis que no es la primera vez que lo hacéis. Normalmente, en algún punto del vídeo se paraba en seco y una pantalla te decía, espera, ¿has visto eso? Echemos un vistazo más de cerca. Entonces se acercaba a algo que tuviese forma de triángulo y si el que había hecho el vídeo le sabía, ponía el triángulo Illuminati en el lado que menos te esperase. Vamos, que si os pongo esta imagen y lo normal sería poner el triángulo aquí, un buen vídeo MLG lo pondría aquí. Los vídeos fueron evolucionando, se dieron como una vuelta, se utilizaba la expresión MLG como adjetivo y significaba que eran muy buenos en lo que sea. Por ejemplo, muchos de los protagonistas de los vídeos se definían a ellos mismos como MLG Quickscopers como la muestra máxima de ser guay. Se recobró el respeto por los jugadores profesionales de eSports y los vídeos alcanzaron un nuevo nivel en el que ni siquiera tenían que ver con Call of Duty, a veces ni siquiera con videojuegos. Vamos a echar mano a las creaciones de Materialísimo para ver uno de mis favoritos, MLG Antivirus. Este meme está refinado al absoluto, por algún motivo la calidad de los vídeos que hacían estos creadores se salía de la escala, normal que solo tuviesen 4 o 5 en sus canales con el currazo impresionante que llevaban. Mezclaban colores super brillantes y humo con escenarios de la vida real e iban jugando entre entrar en el ordenador y estar en su habitación. Lo tenían todo guionizado y preparado y más que shitposts podrían ser perfectamente cortos de 2 minutos, solo que la trama consistía en matar Illuminati con AK que te querían llenar el ordenador de virus. Lo mismo, aunque estemos en algo que no tiene nada que ver con videojuegos, Call of Duty, Mountain Dew, Illuminati, Doritos, la lechuga del diablo, básicamente cogían la base de datos de assets, de los 40 memes que se utilizaban escogían 15 o así y pa'lante. Así por mencionar algunos que no se han visto en estos vídeos tenemos a Shrek, que era protagonista en una gran cantidad de vídeos, a John Cena, los memes de Doggy y That Boy, el Epic Sax Guy, la Rana Pepe, Lenny Face o la Rainbow Frog. Se iban añadiendo cosas poco a poco y eran básicamente las imágenes que estaban de moda en la época. Para que os hagáis una idea, era también super común meter a los memes originales de los ragged comics por aquí, aunque normalmente el único que se utilizaba era Trollface. Que, por cierto, no quiero cambiar el tema desenfadado y alegre del vídeo, pero creo que esto merece mención. El día 24, es decir, antes de ayer, se dio la triste noticia de que Kabosu, el perro detrás de las imágenes de Doggy, había fallecido. Que en paz descanse, tu aportación al MLG y a los memes en general jamás será olvidada. Después de esa desafortunada pero necesaria intervención, permitidme que siga con el tema, y es que hablando de imágenes, aunque mucho menos utilizadas que los vídeos, también estaban por ahí, sobre todo para ponerlas de portada en los propios vídeos. Si quieres hacer una imagen MLG, tienes que seguir estos simples pasos. Primero pones un fondo de colorines brillantes lo más feo posible. Coges al protagonista de tu vídeo, le pones las gafas de sol pixelada, el porro, una gorra de UV y una cadena de oro, alrededor los memes sobrantes que quieras y EA. Has hecho arte circa 2015. Y como más pruebas, aquí tenéis una imagen que hice yo hace ya 6 años porque una vez jugando al Minecraft, una llama mató de un escupitajo a un amigo, 2018, y el MLG seguía viviendo sin pagar hipoteca en mi cabeza. Podría estar enseñándoos ejemplos media vida, porque de una cosa útil no, pero de MLG tengo biblioteca. Pero si tengo que recomendaros alguno de la época en la que los consumía una barbaridad, recuerdo que siempre le enseñaba a la gente Sportacus Performs a Deathly 360, MLG Stranger Danger y Sonic Steel's Shrek's Girl. Link para todo en la descripción. Esto se podría considerar más como una corriente de memes que como una estética, pero aún así se pueden ver en otros tipos de entretenimiento, más específicamente en música, videojuego y moda. Echemos un vistazo. Lo primero es sencillito. Dubstep, dubstep y más dubstep. Por todos lados. Hay un par de canciones que se asocian al 100% al MLG. Estas son las anteriormente mencionadas My Hope Will Never Die, la mitad de la discografía de Skrillex, el main theme de Expediente X y, como no, Sandstorm, de Darude. ¿Os acordáis de esa época en la que como mente colmena Internet decidió que la gracia de ese momento era responder a cualquier pregunta o petición de música diciendo que la melodía era Darude Sandstorm? ¿Por qué? ¿Y dónde ha quedado eso? Internet funciona de misteriosas maneras. En moda también tenemos las cosas muy claras. Nos estamos refiriendo a ese arquetipo de persona que en la época era guay, popular y tenía swag. Madre mía, llevaba sin usar esa palabra media vida. Y para representar eso con tu ropa te ponían la mítica gorra plana de Obey, cadenas de oro y pendientes, literalmente cualquier cosa que llevase la marca Supreme estampada. Y como no, no nos podíamos olvidar de las gafas de solpixeladas, que las vendían en la vida real y en su momento fueron tan populares como unos cuantos años atrás fueron estas que las relacionó automáticamente con el Rubius. También podías vestir con ropa de videojuegos y de memes, pero eso lo considero un poco más genérico y no tan anclado al MLG. Aún así, recuerdo ver a alguien de mi clase de segundo de la ESO llevar la típica camiseta de Trollface que vendían en los salones del manga y pensar que era el más guay del lugar. Por lo que si en la época hubiese tenido dinero, habría picado seguro. Cuando hablamos de videojuegos sí que tenemos unas cuantas curiosidades que mencionar. Lo primero es que obviamente todo lo que sean shooters competitivos tienen escrito MLG por todos lados. Estos vídeos no existirían sin la saga Black Ops ni la moda en Warfare, son inseparables. Pero también teníamos otros juegos que a mí me recuerdan mucho a ello. Uno un poco pillado por pinzas quizá es el Doritos Crash Course, un juego gratis de Xbox Live lanzado en 2010 y que consistía en recorrer un escenario tipo wipeout con tu avatar intentando ganar en carrera a los demás. Nunca jugué porque no tuve la 360, pero en su momento vi todo vídeo posible de este juego, me encantaba y aunque no tenga mucho que ver, solo el que sea una competición y que esté patrocinado por Doritos creo que le da un pase. Y si no pues os fastidiáis porque el vídeo ya está grabado, es la que hay. También hay unos cuantos juegos flash que estaban hechos especialmente para el tema. Por ejemplo este maravilloso Super Mario Flash 2 MLG Edition con actualizaciones como que los arbustos han sido arreglados o que Mario ahora lleva la gafa MLG. Es un mod del Super Mario World pero con los colores cambiados, unos crujientes gráficos 4K y los enemigos ligeramente alterados para mantener la estética. Las monedas son ojo Illuminati, los goombas tienen la gafa de sol como tú, los topos son bocinas y el jugador de fútbol americano es Rueb, como el escenario que es su ciénaga. Me encantaría pasármelo entero y ponerlo entre mis 5 juegos favoritos de la historia, pero se ve que está tan mal programado que el hecho de que el jugador de fútbol ogro se caiga por el balate hace que todo crashe. ¿Quién me iba a decir a mí que el Super Mario Flash 2 MLG Edition no era el milagro de ingeniería que me imaginaba? Cabe decir que el MLG, como habréis notado por todos los términos extranjeros que he utilizado, no salió prácticamente para nada de la comunidad angloparlante y cuando alguien de otro país hacía vídeo así, también lo hacía en inglés. Pero aún así ha cambiado por completo la cultura de internet para siempre y alteró la química de muchos cerebros, haciendo que muchos personajes sean, según los fans, gremlins que solo viven a base de Doritos y Mountain Dew. Esto le pasó, por ejemplo, a Diva del Overwatch, que la mitad de sus fanarts hacen que me cierren el canal automático, pero la otra mitad son ellas atiborrándose con el almuerzo más gamer del planeta. Es que incluso le pusieron un gesto en el propio juego que imitaba esto, hasta ahí llegó de lo que era capaz esta moda. Para terminar, quiero comentar un poco la caída de estos memes y por qué han desaparecido de la faz de la Tierra, y la respuesta es muy sencilla y ya la he comentado, esto es una estética, sí, pero el término está un poco cogido con pinza y es más bien una corriente de memes. En este caso, pertenece a los llamados Dunk Memes que plagaban el internet de mediados de los 2010. Como con la estética, las corrientes memiles también avanzan, los siguientes son los memes surrealistas y más tarde los deep fried, y estos tres juntos se consideran la era surrealista. Pero como he dicho, los memes MLG simplemente pasaron de moda y los internautas se movieron a otra cosa. A mí me encantan los vídeos MLG no solo por ellos mismos, sino por la nostalgia de esa época, que es la misma que la de la época dorada de YouTube España y la del internet de mediados de los 2010. Que tiene narices que llame nostálgico algo del 2015, pero bueno, para eso está el canal. La verdad es que una vez analizado, la cosa era bastante pobre, y era repetir una y otra y otra y otra vez la misma broma. Esto, como mucha más gente ha dicho, hace ver que realmente nos hemos cambiado tanto. Ahora nos extrañamos por los chavales que ven Skibit y Toilet, pero bien que yo me tragaba a Shrek hablando en checo haciendo quickscopes y fumándose un tremendo petardo, y los mayores me miraban a mí con la misma cara que yo miro a los báteres con cara. Aunque bueno, como he dicho, estos vídeos tenían un currazo enorme y una creatividad impresionante. En cambio, lo de ahora lo veo mucho más maligno y pensado para freír el cerebro y sacar dinero, pero eso es un tema para otra persona que lo sepa tratar mejor que yo. No sé vosotros, pero a mí me han entrado ganas de echarme un Black Ops 2, para ver si por los viejos tiempos alguien me grita las barbaridades más grandes escuchadas por el hombre solo por acertar una Down Sin Betty. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, mira que hago pocos vídeos de estética, este es el tercero, pero siempre me pasa lo mismo, qué difícil es hacer el guión. Me da la sensación de que hay mucho que tratar, y para cuando me quiero dar cuenta llevo 3 minutos de vídeo y ya no sé qué más escribir. Aún así, espero que os haya entretenido el vídeo y que os haya teletransportado a una época más sencilla. Definitivamente conmigo lo ha conseguido. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca el convertir esto en un trabajo, a los fans de los retros, a los maestros de los retros secretos de Sementes Colossus, Jonathan Luna, Eduson de ZigTeddy, George Forfire de Carlineto, Yono, Chema Taker, Sal, Santa Rosa, Diego, Altra Dibujo Chafa, Mar Lagraña, Lorenz Eazzi y Sebas Kuningar. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros danes idiota, MarPG, MC, Andrés17, Joan Ibarra, Tapper, Narlet Adlit, Meiru, Fiona, Gato Naranjero, Elianz, Riggis, Luca 2006, Estoy Fuera de Órbita, Gregorio, Glocket, Jeremia Guerrero, Ángel García, Matefundio, Apolo, Macalami, Nano Suárez, Valentín, Gastón Rodríguez, Retro Gamer, Elejo Busy Pussy, Carmen, Hatel Derivado, Lauchón, Mami Bolilla, Adrián 552, Matías Nicolás Parreiro, Román Luque, Emma Cardó, Hombre DM78, Cris, Noemi Valenzú, Fabrifix10, No Soy Sammy The Kid, Josudo, Ramón Arroz y Abigail Hernández. Vídeo presentado por XSX, Retro Quikscoper XXX. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy y si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Soy los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.